Si mandó regalitos. Yel Ortiz. Perfecto, búsquenla que hace unos muy lindos barbies. Yerazade. Yerazade, hermano. Pero yo le decía Yerazade. ¿Y vos? ¿Qué haces ahí? ¿Segués con la campaña o recapacitaste? No, por favor. Yo no me planto en el enojo nunca. Nada me afectó menos. O sea, si viste incitando a que la gente te vote en el team parca, team paño. A ustedes, inoperantes que no saben ni votar. No, dale bien al votante. Lo único que... Dale, hablo como quiero. No le faltes el respeto al votante. Ayer estuve viendo que hay un eclipse, que hay algo y dije, ah, debe ser eso que no estoy bien. Sigue la campaña entonces, buscando el voto opositor, porque hasta ahora el oficialismo está del lado de Mariano. Esto es muy fácil. Si ustedes me votan, yo les voy a regalar la parca. ¿A cada uno? Si siguen equivocándose, la semana próxima voy a reír de todos ustedes. Cuando se esté mojando con un tapón de paño. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué tenés hoy? Ay, cómo favorecen la papada. Bueno, lo que te quería comentar es esto. Vio una cosa que me hizo Johnny de mala. La papada es del otro. El otro, Johnny está mala. ¿Qué hago así? La papada es del otro. Era directamente de acá hasta acá. Porque nuestro director es muy realista, muy detallado. No, mi amor, realista que se ponga a ver los videos. No le echen la... ¿Qué? 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 Más no. Para los publicados como correspondes. Hacen un primerísimo plano. Para que vean lo que es un director amigo y un director enemigo. Se van de acá. Para que vean que nunca hay que meterse. Ni con la parte técnica y menos con la parte de... Prefiero fuera de foco en primer plano. No, no, hacelo un primerísimo en primer plano. Hasta donde te dé la lente. No. Capate, amiga. Dale, amiga, dale. Ahora vas a aprender. Ahora vas a aprender. Dale, dale, dale. Ay, qué redondita. Hacelo, dale. ¿Y ahora qué haces? Dale, dale. Te la revancás, te la revancás, te la revancás. No, quiero decirte una cosa. Si no votan bien, le voy a regalar esa parque al director. Bueno, se van para atrás. Lo que quiero decir es esto. ¿Qué está sobrando en la casa? Es una rosca de Pascua. ¿Qué está sobrando en la casa? Alcohol en gel, paciencia y lavandina. Todos. Pero aquí también hay... En todas las casas que hay es un blazer negro. Sí. Donde hay una mujer hecha y derecha, hay un blazer negro. Y si no es muy fácil, es arrobatierra.36. Vas a encontrar, tenés un blazer negro y arma equipos, porque en algún momento vamos a salir y vas a tener que saber cómo combinarlos. Y vamos con esta primera opción, un blazer negro. Tenemos una polera. Desde arriba tenés muy, muy absolutamente clásica. Y lo roqueás abajo con un pantalón engomado. Bien, metalizado. Que podría tener... Es engomado y es metalizado. Que podría tener bolsillos, pero no tiene. Está bien. Y ahora vamos, ¿qué hay? Vos lo harías con bolsillos. Sí, obvio. Para que más babush. Muy escribana. No. Este me gusta para Ana Rosenfeld. Muy bien, Anita. Este... Y ahora tengo otro. Este me gusta para Ana Rosenfeld. La combinación del negro y rosa es maravillosa, numeral, encantadora. La verdad es que Mariano te hizo caso. Con un saco negro y solo con un pantalón negro, que después cuál es. Si es Oxford, si es pitillo, si es angosto, si es recto. Bueno, eso depende del cuerpo de cada mujer. Pero este mismo blazer negro con una camisa rosa o con una camisa de color ya cambia definitivamente. Te da una cosa. Sos corporativa. Sos corporativa 100%. Alessandra Rampola. Artear. Artear. Vanessa Baffaro. Vanessa Baffaro. Le mandamos un besito a Vanessa. Y este, después de la visita de ayer de Vicky Cipolitaki, lo amorosa. Porque a la madrugada estará agradeciendo. Sí, gracias. Bueno, divino. Con un jean bien bajo, bien bajo, bien canchero, haciendo alarde como Paula Volpe de sus abdominales, como Romina Mala Espina, como muy bueno. Y con un buzo estampado bien cortito, bien cortito. Mirá, que lo muestra, pero apenas. Apenitas nada más. Viste, como cuando veíamos los videos de Noelia Marzón, me estaban mostrando que cuando fue a lo de Guido, también tenía la pancita, la desabrigada. ¿Ese video la estaban viendo recién? Sí, yo vi que tenía en la mano, tenía algo de color nude, tenía algo de color piel, algo de color... ¿No? Yo vi eso. Mirá, el calzón de Yudica tenés ahí en el bucito. Y arriba el blazer. Entonces, mirá, este sería para la mujer de Mariano. Ahí están los botoncitos, lo que pasa es que los de Mariano eran amarillos. Para Romina, la mujer de Mariano, ella este look y él al lado con el boxer de Mickey y son la parejita ideal. El mismo blazer con una polera negra que en todas las casas hay. El mismo blazer con una camisa de color que hay. Y el mismo blazer, y acá tenés a la mamá, a la tía, a la hermana, a la prima. Acabo de entender el ejercicio. Con el mismo blazer, tres momentos del día. Mi amor, no me había dado cuenta. Estás hecho una luz. Porque estoy distraído. Estás hecho una luz. Estoy distraído porque no sé qué color se me da el pelito. Hoy, a ver, ayer estabas vos con capucha. Hoy te tocó vos con capucha. Sí, faltás vos que prometés y no venís. Viernes hago capucha y cuero. Verdad, me encanta. Bueno, ¿tienen ganas de ir a... Que tenés regalizas, la vamos a ver.